estaba esperando. Esperó a Fanuzi y miraba al exterior a través de la cristalada puerta del vestíbulo, sabiendo que Fanuzi vendría por la décima avenida. Estaba tranquilo, pues Clemenza le había dicho que aquella era una pistola muy segura. Además, cuando tenía nueve años, en Sicilia solía ir de casa con su padre y había disparado muchas veces con una pesada escopeta llamada lúpara. Fue precisamente su destreza infantil con la lúpara el motivo de que los asesinos de su padre también lo condenaran a muerte a él. Ahora, protegido por la oscuridad del vestíbulo, vio que Fanuzi cruzaba la calle en dirección a la casa. Vito retrocedió unos pasos, apoyó la espalda contra la pared y se preparó para hacer fuego la mano con que empuñaba la pistola. Estaba solo dos palmos de la puerta principal. Esta se abrió y apareció Fanuzi, vestido de blanco, corpulento, perfumado. Vito Corleone disparó como la puerta estaba abierta. Una parte del ruido salió a la calle, mientras el resto hacía temblar el edificio. Fanuzi se asió a uno de los lados de la puerta, tratando de mantenerse de pie mientras intentaba sacar una pistola. En su lucha por conseguirlo, los botones de su chaqueta saltaron. Luego él logró extraer el arma, pero la sangre que brotaba de su estómago le había hecho perder demasiadas fuerzas para que pudiera disparar. Con mucho cuidado, como si de poner una inyección en una vena se tratara, Vito Corleone higió fuego por segunda vez contra el estómago de su víctima. Fanuzi cayó de rodillas. De su boca escapó un fuerte rugido de dolor, que a Vito le pareció casi cómico, y al que siguieron otros dos ya no tan fuertes. A continuación, Vito apoyó la boca del cañón de la pistola contra la frente de Fanuzi y disparó por tercera vez. Cinco segundos después, Fanuzi había muerto. Serenamente, Vito sacó la cartera que el muerto tenía en uno de los bolsillos de su chaqueta y se la guardó. Luego salió del edificio, cruzó la calle, se metió en almacén vacío, lo atravesó y subió por la escalera de incendios en dirección al terrado. Desde allí, echó un vistazo a la calle, y oyó que el cuerpo de Fanuzi yacía ante la puerta del edificio. No se veía a nadie más. Sí habían abierto dos ventanas, y Vito vio la silueta de unas cabezas que se asomaban, pero así como él no podía ver sus facciones, tampoco los demás podrán ver las suyas. Y seguro que aquella gente no avisaría a la policía. Fanuzi estaría allí hasta la mañana siguiente. Salgo que pasará algún agente de la ley. Ninguno de los habitantes de la casa se expondría voluntariamente a ser interrogado por las autoridades. Cerrarían sus puertas y pretenderían no haber visto ni oído nada. Podía tomarse el tiempo que necesitara. Llegó a su casa, pasando por los aterrados. Llegó por los aterrados, abrió la puerta, entró y cerró con llave. Estudió el contenido de la cartera del muerto. Aparte de los 700 dólares que él le había entregado, sólo había un billete de 5 dólares y un poco de calderilla. En un compartimento descubrió además una antigua moneda de oro de 5 dólares, un amuleto con toda probabilidad. No, Fanuzi no había sido un hombre rico. De haberlo sido, no habría llevado aquella moneda de oro en la cartera. Eso sólo lo hacían los pobres diablos. Sabía que tenía que deshacerse de la cartera y de la pistola. Como sabía ya entonces que la moneda de oro debía dejarla en la cartera, volvió a subir al terrado y anduvo un poco. Tiró la cartera por un respiradero y luego, después de sacar las balas, golpeó el cañón de la pistola contra el borde del tejado. El cañón se rompía. Tomó el arma por el cañón y golpeó la culata contra una chimenea. La culata se rompió en dos mitades. Dio un nuevo golpe y el arma quedó definitivamente partida, con el cañón por un lado y el resto de la culata por el otro. Echó las mitades en centros respiraderos y comprobó que al golpear contra el suelo del fondo no producían ruido alguno, lo que significaba que había caído sobre una gran cantidad de basura. Por la mañana los vecinos echarían más basura, debido a lo cual los trozos del arma quedarían sepultados para siempre. Con un poco de suerte, Vito regresó a su departamento. Estaba un poco tembloroso, pero no había perdido los nervios. Se quitó la ropa y, temeroso de que estuviera manchada de sangre, la metió en un cubo metálico y la lavó con lejía y jabón, restregándola contra las paredes del cubo. Luego lavó éste también con jabón y lejía. Vio un montón de ropa recién lavada en un rincón del dormitorio y mezcló sus prendas con las demás. Seguidamente, se puso una camisa y unos pantalones limpios y salió a la calle, a reunirse con su esposa y los vecinos. Al día siguiente, demostró que aquellas precauciones habían sido innecesarias. La policía, después de descubrir el cadáver de Fanuzzi, no hizo ni una sola pregunta a Vito Corleone. Éste se sorprendió de que no se hubiera enterado de que Fanuzzi había estado en su casa la noche en que había sido asesinado, con lo bien que había preparado su coartada basada en el hecho de que Fanuzzi había salido de su casa por su propio pie. Más tarde se enteró de que en realidad la policía se había alegrado de la muerte de aquel. Así como que no tenían demasiado interés en perseguir a sus asesinos, sin duda daban por supuesto que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de gángsters y se limitaron a interrogar algunos conocidos elementos de bajos fondos, pero Vito no estaba fichado de modo que a nadie le molestó en ningún momento había logrado engañar a la policía. Con sus socios, en cambio, fue otra cosa. Peter Clemenza y Tecio lo evitaron durante un par de semanas. No daban señales de vida. Finalmente, una noche fueron a verlo a su casa por la forma en que lo saludaron. Era evidente que sentían hacia él un gran respeto. Vito Corleone correspondió a su saludo con fría cortesía y le sirvió un vaso de vino. Clemenza fue el primero en hablar. Ahora nadie cobra el tributo a los comerciantes de la novena avenida, dijo. Nadie se ocupa de recaudar el tributo que pagaban los jugadores. Vito Corleone miró fijamente a los dos hombres, pero permaneció en silencio. ¿Podríamos ocuparnos de los clientes de Fanussi? Propuso Tecio. ¿Pagarían sin rechistar? ¿Por qué venís a mí? Preguntó finalmente Vito Corleone. Esas cosas no me interesan. Clemenza soltó una de sus peculiares carcajadas. Ya en su juventud, antes de convertirse en un hombre gordo, tenía la risa clásica de los obesos dirigiéndose a Vito Corleone, dijo. ¿Qué hay de la pistola que te presté para lo del camión? Ya no la necesitas, de modo que devuélvemela. Con motivos deliberadamente lentos, Vito Corleone sacó un fajo de billetes de uno de sus bolsillos y separó cinco de diez dólares. Toma. Cóbrate la pistola. Me deshice de ella después del asunto del camión. Repuso sonriendo. Por aquel entonces, Vito Corleone desconocía el efecto de su sonrisa. Era ingenua a fuerza, de no querer ser amenazadora. Sonreía como si se tratara de una broma que solo él era capaz de apreciar. Pero como solo lo hacía de aquella manera, si se trataba de asuntos de vida o muerte, cuando nadie estaba para bromas, aquella sonrisa acabó por convertirse en algo siniestro para los demás. Clemenza sacudió la cabeza y dijo. No quiero el dinero. Vito se metió los cincuenta dólares en el bocillo y esperó. Los tres hombres estaban en el secreto. Sabían que había sido él quien había matado a Fanusi. Y aunque nunca hablaron de ello con nadie, semanas más tarde lo sabía también todo el vecindario. La gente empezó a tratar a Vito Corleone como hombre de respeto. Pero él no movió un dedo para hacerse cargo de los negocios de Fanusi. Lo que siguió fue inevitable. Una noche la esposa de Vito se presentó en el piso con una vecina viuda, la signara Colombo. Era italiana y de conducta irreprochable. Trabajaba mucho para salir adelante. Su hijo de 16 años le entregaba cada semana el sobre de la paga sin abrir al estilo del viejo país. Su hija, que contaba 17 y era modista, hacía lo mismo. Y por la noche toda la familia trabajaba cosiendo botones en prendas confeccionadas, lo cual aún estando mal pagado suponía una ayuda. Tras las presentaciones, la esposa de Vito Corleone dijo, la signara quisiera pedirte un favor. Tiene un problema. Vito esperaba que le pidiera dinero y estaba dispuesto a dárselo, pero no. No se trataba de dinero la señora Colombo. Tenía un perro, al que su hijo menor adoraba y por cuya causa el dueño de la casa había recibido quejas de los inquilinos. Ya que el chucho ladraba mucho por la noche, la cuestión era que la señora Colombo se había visto obligada a deshacerse del animal y que cuando lo había intentado, éste había regresado a la casa. A raíz de ello, el propietario le ordenó que desalojara el piso, ante lo cual la pobre mujer prometió que esta vez sí se desharía definitivamente del perro, pero no lo hizo, y el propietario estaba tan enfadado que no quería transigir. La mujer y sus hijos tendrían que abandonar el departamento, y si no lo hacían, la policía le echaría los muebles a la calle, con lo que había llorado su hijo la vez que entraron. Ellos entregaron el perro a unos parientes que vivían en Long Island, y todo para nada, perderían el piso. Amablemente, Vito Corleone preguntó a la mujer, ¿y por qué viene a mí en busca de ayuda? La señora Colombo señaló a su esposa, porque ella me dijo que lo hiciera. Vito Corleone estaba muy sorprendido, su esposa nunca había hecho la menor mención de las ropas que había lavado la noche, en que había matado a Fonusi. Nunca le había preguntado dónde salía el dinero, teniendo en cuenta que no trabajaba. Incluso ahora, su cara era impasible. ¿Puedo darle algún dinero para ayudarle a encontrar otro piso? Dijo Vito a la señora Colombo. ¿Eso es lo que quiere? Llorando, la mujer argumentó. Todas mis amigas están aquí, nuestra amistad viene de Italia. ¿Cómo voy a mudarme a un vecindario extraño? Quiero que hable con el propietario de la casa, quiero que lo convenza de que no me eche a la calle. Siendo así, no se preocupe, no tendrá que dejar el piso, hablaré con él, mañana por la mañana. Su esposa le dirigió una sonrisa cuyo significado él no entendió, pero que le complació la señora Colombo no parecía estar muy convencida. ¿Está usted seguro de que el propietario se mostrará de acuerdo? Preguntó. El signo Roberto, dijo Vito con voz de sorpresa, naturalmente que se mostrará de acuerdo, es un buen hombre. Cuando yo le explique, el caso se apiadará de sus desgracias. Ahora deje ya de preocuparse, no esté tan triste. Cuide su salud, pues sus hijos la necesitan. El propietario, el señor Roberto, iba cada día al vecindario donde poseía cinco pisos. Era un padrone. Es decir, un hombre que facilitaba a las grandes compañías trabajadoras italianas recién llegados al país, con las ganancias de esa especie que trataba, había ido comprando los pisos uno a uno, procedía del norte de Italia, y ahí era un hombre educado, que despreciaba a los analfabetos de Sicilia y Nápoles, que se convertirían en sus inquilinos. Le repugnaba que echaran la basura a los respiraderos y dejaran las ratas destrozar las paredes sin hacer nada para evitarlo. No era mala persona, era buen esposo y padre, pero se preocupaba constantemente de sus inversiones. Del dinero que ganaba de los inevitables gastos que debía efectuar en sus propiedades, todo aquello había efectuado a sus nervios, por lo que continuamente estaba irritado. Cuando Vito Corleone le paró en la calle para decirle que deseaba hablar con él, el señor Roberto se mostró brusco. No demasiado, desde luego, pero sabía que aquella gente del sur era capaz de acuchillarlo a uno si se sentía ofendida. Pero tampoco demasiado. Poco, pues, aquel joven parecía ser muy tranquilo y sosegado. Signa Roberto, dijo Vito Corleone. La amiga de mi esposa, una pobre viuda que me ha explicado que usted le ha ordenado que abandone el piso o que alquila, del cual es usted propietario, está desesperada, no tiene dinero, y todos sus amigos viven aquí, en este vecindario. Le dije que yo hablara con usted, yo hablaría con usted, le aseguré que usted es un hombre razonable y que seguramente hubo un malentendido. Ya sea deshecho del perro, que fue la causa del problema, porque no le permite quedarse. De un italiano a otro, signa Roberto, le ruego que no eche la calle a la pobre viuda. El signo Roberto miró de arriba abajo al joven que tenía delante y vio que vio a un hombre de estatura mediana pero corpulento, con aspecto de aldeano, pero no de bandido. Lo que le hacía gracia era que se atreviera a llamarse italiano. Ya que he alquilado el piso, el piso a otra familia, dijo el señor Roberto, y por una suma más elevada, comprenderá que ahora ya no puedo volverme atrás. Vito Corleone hizo un gesto de amable comprensión. —¿Cuánto saca de más? —preguntó. —Cinco dólares la semana. —contestó el propietario. —Era mentira por aquel piso. Puesto de cuatro oscuras habitaciones, la asignara, Colombo pagara doce dólares mensuales, y era seguro que el nuevo inquilino no pagaría más de aquella cantidad. Vito Corleone sacó de su bolsillo un fajo de billetes y entregando tres de diez dólares al propietario, dijo. —Aquí tiene el aumento de seis meses. —No es necesario que le diga nada a ella, se trata de una mujer orgullosa. Dentro de seis meses volveremos a vernos, y naturalmente le permitiría a usted que se quede con el perro. —¿Y qué? ¿Quién diablos es usted para darme órdenes? —preguntó indignado el signo a Roberto. —Cuide sus modales o le pegaré una patada en el trasero. Vito Corleone fingió mostrarse sorprendido. —Le estoy pidiendo un favor, es eso, es solo eso, dijo. Uno nunca sabe a quién va a necesitar la ayuda, ¿no es cierto? —Vamos, acepte este dinero. Se lo ofrezco en prueba de mi buena voluntad. Luego he decidido a usted libremente. Puso el dinero en la mano del señor Roberto y añadió. —Hágame ese pequeño favor. —Acepta el dinero y piense en la pobre viuda, mañana por la mañana. —Si se empeña usted en devolverme el dinero, hágalo. —Si quiere que la mujer abandone su piso, ¿cómo podré impedirlo? —El piso es suyo, después de todo. Si no quiere que se quede con el perro, lo comprendo perfectamente, y a mí los animales nunca me han gustado. Dio un golpecito en el hombro del señor Roberto y luego, en tono persuasivo, concluyó. —Me va a hacer ese pequeño favor, ¿verdad? —No lo olvidaré. —Hable con los amigos del vecindario. Todos le dirán que soy un hombre que gusta de manifestar su agradecimiento. Naturalmente, el señor Roberto había comenzado a comprender al despedirse de Vito Corleone. Hizo sus averiguaciones y no esperó a la mañana siguiente. Aquella misma noche llamó a la puerta de los Corleone. Se excusó por lo intempestivo de la hora y aceptó un vaso de vino que le ofreció. —La signara de la casa. Le aseguró a Vito que todo había sido malentendido, que la signara Colombo podía permanecer en el piso y que, desde luego, podría tener el perro. ¿Qué se habían creído aquellos miserables inquilinos? ¿Acaso tenían derecho a protestar por el escaso ruido que hacía el pobre animal? Pagando un alquiler tan bajo, finalmente puso encima de la mesa los 30 dólares que horas antes le había entregado a Vito Corleone y agregó. Su buen corazón al ayudar a esa pobre viuda me ha convoído. Quiero demostrarle que también yo sé lo que es la caridad cristiana. El alquiler seguirá siendo el mismo que hasta ahora. Ambos hombres interpretaban su papel a la perfección. Vito sirvió más vino. Pidió a su esposa unos pastelitos, estrechó amistosamente la mano del señor Roberto y alabó su benevolencia. El señor Roberto, por su parte, firmó que el haber conocido un hombre como él había restaurado su fe en la humanidad finalmente. Se despidieron. El señor Roberto, asustado, tomó el tranvía y se fue a su casa, en el Bronx. Se acostó enseguida. Estuvo tres días sin dejarse ver por sus propiedades. En el vecindario, Vito Corleone se había convencido. Él se convirtió en un hombre de respeto. Se decía que era un reputado miembro de la mafia siciliana un día. Un hombre que organizaba partidas de cartas se acercó a él y se ofreció a pagarle 20 dólares semanales por su... amistad. Lo único que tenía que hacer a cambio era dejarse ver una o dos veces a la semana para que los jugadores supieran que estaban bajo su protección. Los tenderos que tenían problemas con los ladronzuelos despidieron que intercediera. Vito lo hizo y fue debidamente recompensado. Sus ingresos semanales no tardaron en llegar a los 100 dólares. Cantidad enorme si se tiene en cuenta la época y el lugar. Y de ellos una parte era para Clemenza y Tecio por el solo hecho de ser sus amigos y aliados que nunca le pedían nada. Finalmente decidió dedicarse al negocio de la importación de aceite de oliva, italiano, en asociación con su amigo de infancia, Genco Abandanto. Genco que tenía experiencia en el asunto cuidaría del negocio. Efectuaría las compras y se encargaría de almacenar el aceite en el local de su padre. Clemenza y Tecio serían los vendedores. Irían a todas las tiendas italianas de Manhattan, Brooklyn y el Bronx. Para convencer a los comerciantes de que compraran aceite de oliva marca Genco Pura. Con su típica modestia, Vito Corleone se había negado a que el aceite llevara su nombre. Vito naturalmente sería el jefe de la empresa, era quien había puesto la mayor parte del capital y también intervendría en asuntos especiales. Por ejemplo, cuando los comerciantes se resistían a dejarse convencer por Clemenza y Tecio en tales casos, Vito Corleone debía emplear sus formalidades dotes persuasivas. Desde entonces. Y durante unos años, Vito Corleone vivió como cualquier pequeño hombre de negocios. Solo se ocupaba de hacer prosperar su empresa en aquel país de economía dinámica. Y en expansión era un buen padre y esposo. Pero le quedaba poco tiempo para su familia, el aceite Genco Pura se convirtió en el más vendido de los que importaban en Italia. Y el negocio creció rápidamente como cualquier buen comerciante. Vito no tardó en comprender las ventajas de vender a precio más bajo que la competencia con lo que logró que los detallistas compraran más el aceite Genco Pura en cualquier otro. Y al igual que cualquier buen comerciante empezó a soñar con formar un monopolio y obligar a sus rivales a retirarse del negocio o forzarlos a unirse a él. Sin embargo, dado que había empezado con muy poco capital, no creía en la publicidad. Y que a decir verdad su aceite no era mejor que el de sus competidores no podía emplear los recursos corrientes en el mundo de los negocios. Tenía que apoyarse en la fuerza de su propia personalidad y en su reputación de hombre respetuoso. Ya desde muy joven Vito Corleone era atendido por hombre razonable. De su boca nunca salía una amenaza siempre empleable a lógica. Una lógica por otra parte irresistible. Siempre se aseguraba de que el otro obtuviera su parte de beneficio. Con él nadie perdía. ¿Cómo lo conseguía? De forma muy sencilla, como todos los hombres de negocios verdaderamente listos. Sabía que la libre competencia era perniciosa, mientras que el monopolio en cambio era beneficioso. Así pues, procuraba conseguir el monopolio. Había algunos mayoristas en Brooklyn. Hombres de genio y testarudos que no se venían a razones. Que se negaban a ver a reconocer el punto de vista de Vito Corleone. Aún después de eso les explicara detalladamente y con enorme paciencia sus razones con estos hombres. Vito Corleone siempre terminaba haciendo un gesto de desesperación. Luego Clemenza y Tencio se encargaban de resolver el problema. Pegaban fuego a los almacenes o volcaban los camiones cargados de lata de aceite. Un milanés loco y arrogante con más fe en la policía que un santo en Jesucristo fue a las autoridades para presentar una queja contra sus compatriotas, infringiendo la milenaria rey de la amena. Pues bien, antes de que las cosas pasaran a mayores, la mayorista milanés desapareció sin que nunca volviera a verle nadie, dejando esposa a tres hijos. Gracias a Dios y a mayores, ellos pudieron continuar el negocio de su padre previo acuerdo con la Yenco Pura Oil Company. Pero los grandes hombres no nacen, sino que se hacen. Y eso fue lo que sucedió en el caso de Vito Corleone. Cuando llegó la prohibición, Vito Corleone dio el paso decisivo que habría de permitirle bajar de ser un comerciante, poco escrupuloso, pero un simple comerciante al fin y al cabo para convertirse en un gran don de los negocios ilegales. Esto no ocurrió en un día ni en un año, pero al terminar la prohibición, al comienzo de Vito Corleone. Esto no ocurrió en un día ni en un año, pero al terminar la prohibición, al comienzo de la gran depresión, Vito Corleone ya era padrino, el don Corleone. Todo comenzó de forma casi casual. La Yenco Pura Oil Company tenía una flota de seis camiones de reparto a través de Clemenza. Vito Corleone entró en contacto con un grupo de contrabandistas italianos que pasaban alcohol y whisky desde Canadá y necesitaban camiones y repartidores para la ciudad de New York. También necesitaban hombres de confianza, discretos y valerosos, y estaban dispuestos a pagar bien. Tan enorme era la suma de Vito Corleone redujo drásticamente el volumen de su negocio de aceite de oliva para dedicar los camiones al servicio casi exclusivo de los contrabandistas. Y ellos, a pesar de estos, habían hecho su oferta con veladas amenazas, pero ya entonces Vito Corleone era un hombre a quien no ofendían las amenazas. Solo le interesaba el beneficio que pudiera obtener desde el principio tuvo una pobre opinión de sus nuevos socios precisamente porque consideraba estúpido mostrarse intimidatorio cuando no existía la menor necesidad de hacerlo. A pesar de no irritarle y no olvidaba las amenazas, ya llegaría el momento de pasar cuentas. Siguió prosperando y, lo que era más importante aún, adquirió sabiduría. En relaciones, experiencia y muchas amistades, posteriormente se demostró que Vito Corleone no era solo un hombre de talento, sino que, a su modo, era también un genio. Se convirtió en protector de las familias italianas que habían instalado tabernas clandestinas en sus hogares, donde vendían whisky y los trabajadores solteros a quince centavos el vaso. Fue padrino de confirmación del hijo menor de la signara Colombo. Y le regaló una moneda de oro de veinte dólares y, además, cimentó su exagerado concepto de la amistad cuando, dado que era inevitable que alguno de los camiones fuera detenido por la policía, Yenco Bandando contrató los servicios de un abogado muy bien relacionado en el departamento de policía y los juzgados, Vito Corleone hizo confeccionar una lista, que crecía sin cesar, de funcionarios estatales que mensualmente recibían una gratificación de parte de la organización. Un día que el abogado trató de reducir la lista alegando que las sumas a pagar eran enormes, Vito le dijo. No, no. Cuanto más larga sea la lista, mejor. Aunque tengamos que pagar a hombres que, no de momento, no nos sirven de nada. Creo en la amistad. Y quiero primero hacer gala de ella. Con el tiempo, el imperio de Corleone fue creciendo. La lista se hizo más larga y el número de hombres que trabajaban directamente para Atesio y Clemenza aumentó de forma considerable. Cada vez era más difícil controlarlo todo. Por ello, Vito Corleone decidió reestructurar su imperio, dio a Clemenza y a Atesio el título de Capurégime o capitán de sus subordinados. El de soldados y a Yanko Bandando, lo nombró consejero a consigliere. Creó una profunda y ancha cima entre él y cualquier acto operacional. Cuando daba una orden, nunca lo hacían a otros que no fueran Yanko o uno de los Capurégime. Y raramente permitía que le escuchara otra persona que aquella que le iba dirigida. Al grupo de Atesio le hizo responsable de Brooklyn y al de Clemenza del Bronx. Por otra parte, separó a ambos hombres y, sin decirlo, claramente les dio a entender que no debían tener relación alguna, ni siquiera social, salvo en caso de absoluta necesidad. Esto se lo explicó a Atesio, que era más inteligente, aunque dijo que trataba de una medida de seguridad. Por si surgían problemas con la ley, pero Atesio comprendió que Vito no quería que sus dos Capurégime tuvieran oportunidad de conspirar contra él, así como que no había nada personal en ello y que se trataba de una simple preocupación táctica. En compensación, Vito dio a Atesio una autonomía completa en su demarcación, mientras que, sobre Clemenza, ejerció un control más estricto. Clemenza era más valiente, más atolondrada y más cruel, a pesar de su jovialidad exterior, por lo que era preciso vigilarlo más de cerca. La gran depresión incrementó el poder de Vito Corleone. Don Corleone fue por aquel entonces cuando empezaron a llamarlo Don Corleone. En la ciudad de los hombres honrados, buscaban trabajo inútilmente y eran muchos los que se veían obligados a tragarse a su orgullo y recurrir a la caridad pública. En cambio, los hombres de Don Corleone se paseaban con la cabeza alta y los bolsillos repletos de dinero y sin temor a perder su empleo. El mismo Don Corleone, el más modesto de los hombres, no podía evitar sentirse orgulloso. Cuidaba de su mundo, de su gente y de nadie, podía decir que hubiera decepcionado a quienes dependían de él. Quienes por él arriesgaban su libertad y su vida cuando alguno de sus empleados, por el motivo que fuese, era arrestado y enviado a prisión. Su familia no tenía por qué preocuparse en lo que el dinero se refería. Puntualmente, les era entregado el sueldo íntegro del cabeza de familia. Naturalmente, esto no era sentimiento de caridad cristiana. Esto no era fruto de un sentimiento de caridad cristiana. Ni sus mejores amigos se hubieran atrevido a decir que Don Corleone era un santo. Su generosidad tenía algo de interesada. Un empleado enviado a prisión sabía que si mantenía la boca cerrada a su familia, no le faltaría de nada. Así como que si no informaba a la policía al salir de la cárcel, sería calorosamente recibido. Se celebraría una fiesta en su casa, a base de comida y primera calidad, en la que no faltarían ravioli, caseros, vino y pasteles, con la asistencia de todos sus amigos y familiares. Luego, en cualquier momento, aparecería el consigliere Jenko abandando, o quizás hasta el mismísimo Don, para presentar sus respetos al recién liberado, tomar un vaso de vino y dejar un regalo en metálico lo bastante importante para que el fiel y discreto empleado se tomara unas vacaciones de una o dos semanas, junto con su familia, antes de reincorporarse al trabajo. A tal punto, llegaban la simpatía y la comprensión de Don Corleone. Fue por entonces que el don se convenció de que él sabía dirigir su mundo mucho mejor que sus enemigos, el suyo. Creencia está alimentada por el hecho de que mucha gente pobre del vecindario acudía a él en busca de ayuda. Le solicitaban de todo. Recuperar la paz conyugal, encontrar un empleo para el hijo, sacar a alguien de la cárcel, obtener un pequeño préstamo, interceder ante propietarios que pedían alquileres muy altos, a inquilinos sin trabajo. Don Vito Corleone ayudaba a todos. Y no solo eso, solo que lo hacía de buen grado. En consecuencia, cuando estos italianos tenían que votar en las elecciones municipales, o cuando se trataba de elegir a los representantes del Estado en el Congreso, se dejaban aconsejar por su amigo el padrino. Así fue como Don Corleone se convirtió en una figura política a la que consultaban a los jefes de los partidos y cuyo poder fue consolidándose y aumentando gracias a su penetrante visión del futuro. Don Corleone pagaba los estudios a una serie de muchachos brillantes, pertenecientes a familias italianas sin recursos, que al cabo de unos años se convertirían en los abogados fiscales y jueces de la ciudad. Don Corleone preparaba el futuro de su imperio con el mismo cuidado, con lo que lo haría un gran político. Cuando se derrogó la prohibición, el imperio del Don habría sufrido un duro golpe, si no hubiese sido porque Vito Corleone había tomado sus precauciones en 1933, envió emisarios al hombre que controlaba los garitos de Manhattan. La usará las apuestas, usura, lotería ilegal de Harlem, etc. Se llamaba Salvatore Maranzano y era considerado un pezonovante, uno de los reyes de Lampa neoyorquina. Los emisarios de Corleone le propusieron ir a medias en negocio, ya que con la organización y los contactos policíacos y políticos del Don, sus operaciones podían extenderse hasta Brooklyn y el Bronx. Pero Maranzano, que carecía de visión de futuro, rechazó desdeñosamente la propuesta, en parte porque era amigo del Al Capone, quien contaba con su propia organización y sus propios hombres. parte de armamento de todo tipo. Así pues, no iba a aliarse con un advenedizo cuya reputación era mayor como conciliador que como mañoso. La negativa de Maranzano encendió la mecha de la Gran Guerra en 1933 que iba a cambiar por completo la estructura de los bajos fondos de New York. A primera vista, la lucha era muy desigual. Salvatore Maranzano poseía una poderosa organización y tenía amistad con Al Capone, de Chicago, cuya ayuda podía solicitar en cualquier momento. También estaban muy buenas relaciones con la familia Tataglia, que controlaba la prostitución y el incipiente tráfico de drogas. Además, contaba con buenos amigos entre algunos poderosos hombres de negocios que utilizaban a sus matones para aterrorizar a los comerciantes judíos del ramo de la confección y a los sindicatos anarquistas italianos de la construcción. Contra esto, Don Corleone sólo podía oponer dos pequeños, aunque soberbiamente organizados, regimí, mandados por Clemenza y Tecio, aparte de sus contactos policíacos y políticos, podían ser contrarrestados por los que tenían los hombres de negocios que apoyaban a Maranzano, pero poseía una gran ventaja. El enemigo le ignoraba todo respecto de su organización. El mundo del ámpano conocía la verdadera fuerza de sus soldados. Es más, consideraba una tontería que Tecio, en Brooklyn, operara con plena independencia. Así pues, a pesar de ello, la lucha se mantuvo desigual, hasta que Vito Corleone cambió el rumbo de las cosas con un golpe maestro. Maranzano le pidió a Al Capone, a las Benedizzo, la familia Corleone que tenía amistades en Chicago, obtuvo información de que los dos pistoleros llegarían en tren, y Vito le pidió a Luca Brasi que fuera a recibirlos. Brasi junto con cuatro de sus hombres recibieron a los dos visitantes en la estación. Uno de los hombres conducía un taxi y otro iba disfrazado de mozo de cuerda. Este último tomó las maletas de los enviados a Al Capone y las llevó hasta el taxi. Cuando los pistoleros de Chicago entraron en el vehículo, Brasi y otro de sus hombres se precipitaron detrás de ellos. Pistola en mano y los obligaron a tenderse en el suelo. El taxi se dirigió a un almacén cercano de los muelles. Brasi lo había previsto todo. Los hombres de Capone fueron atados de pies y manos. Luego les mintieron sendas, toallas pequeñas en la boca para que no pudieran gritar, y seguidamente Brasi les ordenó que se pusieran de cara a la pared. Entonces cogió una barra de hierro y empezó a golpear con fuerza los pies de uno de ellos, hasta rompérselos. A continuación hizo lo mismo con las piernas y las rodillas, finalmente lo golpeó en el pecho y en el vientre. Brasi era muy fuerte, pero tuvo que descargar muchos golpes para conseguir su propósito. Naturalmente los primeros golpes de la víctima había caído en el suelo en medio de un gran charco de sangre y trozos de carne. Cuando Brasi se volvió hacia el segundo hombre, vio que no tendría necesidad de machacarlo a golpes el hombre, por imposible que parezca se había tragado la pequeña toalla. Cuando la policía realizó la autopsia para determinar las causas de la muerte, encontraron la toalla en su estómago. Pocos días después en Chicago, Capone recibió a Vito Corleone el siguiente mensaje. Ahora ya sabe usted cómo trato a mis enemigos. ¿Por qué un napolitano tiene que interferir en una pelea entre dos sicilianos? Si desea tenerme por amigo, sepa que le debo un favor y que estoy dispuesto a pagárselo en cuanto me lo pida. No dudo que un hombre como usted sabe muy bien lo beneficioso que es tener un amigo que, en lugar de pedir ayuda, se ocupa de sus propios asuntos y siempre está dispuesto a ayudar. Si no quiere aceptar mi amistad, dejemos las cosas como están. Pero permita que le diga una cosa. El clima de New York es húmedo y muy malo para los napolitanos. Por ello le aconsejo que no venga aquí ni de visita. La arrogancia de esta carta había sido calculada y el don consideraba que Capone era un estúpido, un simple asesino. Sus espías le habían informado de que había perdido toda influencia política a causa de su arrogancia y del infantil exhibicionismo de su riqueza. El don sabía y estaba en lo cierto que sin influencia política, sin el camuflaje de la sociedad del mundo, Capone, como muchos otros, podía ser fácilmente destruido. Sabía que Capone se encaminaba a su destrucción y también sabía de la influencia de éste. No se extendía más allá de los límites de la ciudad de Chicago, si bien era verdaderamente enorme. La táctica no tuvo éxito. Bueno, la táctica tuvo éxito no tanto por su ferocidad como por la rapidez con que había reaccionado el don. De un hombre tan inteligente sólo cabía esperar. Por lo tanto, era mucho mejor aceptar su amistad. Capone respondió que no intervendría en luchar entre Vito Corleone y Salvarote. No intervendría en la lucha entre Vito Corleone y Salvatore Maranzano. Las fuerzas estaban ahora niveladas. Y luego de humillar a Capone y Vito Corleone, se había ganado un enorme respeto en el mundo de Lampa. De todo el país, durante seis meses superó a Maranzano. Se apoderó del control del juego. Hace entonces, bajo la protección de su enemigo y obligó al organizador de lotería más importante de Harlem a entregarle toda la recaudación de un día. Combatía a sus enemigos. En todos los frentes, en la industria de la confección, Clemenza y sus hombres se pusieron del lado de los trabajadores en contra de Maranzano. Gracias a su superior, inteligencia y organización. Siempre resultaba vencedor la ferocidad de Clemenza que Corleone utilizaba Venientemente fue también un factor importante. Más tarde, Don Corleone envió a Tecio y a sus hombres a la casa del propio Maranzano. Maranzano había enviado mensajeros para comunicar al don que deseaba la paz. Vito Corleone se negó a recibirlos. Pretextando las más diversas excusas y los soldados de Maranzano comenzaron a abandonar a su jefe. Pues no deseaba morir por causa perdida. Los apostadores y usureros pagaban ahora tributo a la organización de Corleone pero la guerra no había terminado. En la noche vieja de 1933 Tecio consiguió penetrar en la defensa de Maranzano. Los lugartenientes de este ansiosos como estaban de abandonar la lucha se mostraron dispuestos a entregar a su jefe al enemigo. Le dijeron que se había concertado una entrevista con Corleone en un restaurante de Bluklin y lo acompañaron en calidad de guardaespaldas. Le dejaron sentado en una mesa malhumorado mordisqueando un trozo de pan y luego salieron del restaurante mientras entraban Tecio y cuatro de sus hombres. La ejecución fue rápida y segura. Maranzano con la boca llena de pan a medio masticar fue acribillado a balazos. La guerra había terminado. El imperio de Maranzano fue incorporado al de Corleone. El don estableció un nuevo sistema de pago de tributos, pero dejó que todos los jugadores, loteros, apostadores y usureros siguieran con su negocio. Además, puso el pie en el sindicato de trabajadores del ramo de la confección, cosa extremadamente importante según se demostró años después. Sin embargo, justo cuando los negocios iban viento en popa, el don comenzó a tener problemas familiares. Santino Corrione Sonny tenía 16 años y medía más de un metro ochenta de estatura. Sus hombros eran anchos y su cara sensual, aunque en modo alguno afeminada, al contrario que su hermano Fredo, un muchacho tranquilo. Santino siempre se metía en líos. Se peleaba continuamente y era un pésimo estudiante. Un día Clemenza, en su calidad de padrino de Santino, se decidió a informar a don Corrione. Santino acababa de tomar parte en un robo a mano armada y Clemenza. El hecho le parecía una estupidez, pues la cosa pudo haber terminado muy mal. Sonny había sido el jefe, naturalmente, los otros se habían limitado a seguirlo. Fue una de las pocas veces que don Corrione permitió el control de sí mismo. Tom Hagen llevaba tres años viviendo en su casa. Y don Corrione preguntó a su caporégime si el muchacho huérfano había tomado parte en el robo. Clemenza respondió que no. Y don Corrione envió un coche a buscar a Santino con órdenes de que lo llevaran a sus oficinas de Yanko, Pura Olive Oil Company. Por vez primera el don fue derrotado. A solas con su hijo dio renda suelta a su ira reprendiendo muy duramente a Sonny en dialecto siciliano. El mejor de los lenguajes cuando se trataba de expresar ira y enfado. Terminó su diatriba preguntando ¿Con qué derecho cometiste ese robo? ¿Qué es lo que te llevó a hacer semejante locura? Sonny de pie delante de su padre se negó a responder el don en tono de Sten prosiguió. Eres un estúpido. ¿Qué has ganado? ¿50 dólares? ¿O fueron solo 20? ¿Y para eso arriesgaste tu vida? Como si no hubiera oído las últimas palabras Sonny dijo en tono de desafío. Vi cómo mataba a Zafada a Fanusi. El don se sentó en su silla. Decidió esperar a que su hijo siguiera hablando. Cuando Fanusi salió de la casa mamá me dijo que ya podías oír. Vi cómo te dirigías al terrado y te seguí. Fui testigo de todo lo que hiciste también vi cómo te deshacías de la cartera y de la pistola. Bien dijo el don así pues no tengo derecho a decirte lo que debes hacer. ¿No quieres seguir estudiando? ¿No quieres ser abogado? Los abogados pueden robar más dinero con una cartera que con un millar de hombres enmascarados con pistolas. Sonny sonrió y dijo quiero entrar en los negocios familiares. Cuando vio que su padre permanecía impasible que no se echaba a reír añadió con ligereza. Puedo comprender. Mira puedo aprender a vender aceite de oliva. El don siguió sin responder finalmente al ver que su hijo ya no tenía nada más que decir sentenció. Cada hombre tiene su destino. No añadió que el hecho de que hubiese sido testigo de la muerte de Fanuzzi había decidido el destino de su hijo se limitó a concluir con su voz tranquila. Ven mañana por la mañana a las nueve. Jenko te dirá lo que debes hacer. Pero Jenko bandanto con la perspicacia obligada en todo consigliere se dio cuenta de los verdaderos deseos del don y destinó a Sonny como guardaespaldas de su padre desde aquel puesto el muchacho podría aprender las complejidades inherentes al título del don. Por otra parte el ejemplo de Sonny puso descubierto al instinto profesional de aquel que se aplicó en aconsejar a su hijo mayor para que se convirtiera en un hombre de provecho. Además de su amenudo repetía teoría de que cada hombre tiene trazado un antemano su destino. El don reprendía la forma constante a Sonny por sus juveniles arrebatos de ira. Consideraba que las amenazas eran peligrosísimas y que la ira si no había sido previamente meditada era todavía más perjudicial de aquellas. Nadie había visto al don profedir amenazas abiertas contra persona alguna nadie le había visto jamás irritado. Y claro trataba de que Sonny fuera como él no se cansaba de repetirle que lo mejor era que el enemigo subestimara los fallos de uno y mucho más que los amigos subestimaran las virtudes. El caporégime Clemenza se ocupó de que Sonny aprendiese a disparar y también a manejar el garrote. Por cierto que al muchacho no le gustaba el mono italiano garrote. Pues sus americanizados gustos hacían que se inclinara por la sencilla, impersonal y anglosajona pistola. Lo que le entristecía a Clemenza así pues, Sonny se convirtió en el constante acompañante de su padre. Se ocupaba de conducir su coche y le ayudaba a mil pequeños detalles durante los dos años siguientes. Pareció que Sonny era uno de los tantos muchachos de su edad que en todo el mundo comenzaban a adentrarse en los negocios del padre. No demostraba una inteligencia fuera de lo corriente, no se tomaban las cosas demasiado en serio y parecía concentrarse con el trabajo que había sido asignado. Mientras su amigo de siempre y semi-hermanastro Tom Hagen iba a la universidad Fredo asistía al instituto Michael el hermano menor estaba todavía en la escuela primaria y la pequeña Connie acababa de cumplir solo cuatro años de edad hace ya tiempo que la familia se había mudado a un piso situado en el Bronx. ¿Dónde Corleone? Corleone tenía intención de comprar una casa en Long Island pero quería que la compra encajara con otros planes que maduraba. Vito Corleone era un hombre con amplitud de miras. Todas las grandes ciudades de América se habían convertido en campo de batalla donde contendían los reyes de los bajos fondos. Las luchas entre bandas rivales eran el pan de cada día. Algunos hombres ambiciosos querían tomar parte en el reparto de los beneficios que el vicio proporcionaba mientras que otros como el mismo Corleone sencillamente deseaba conservar lo que ya tenían. En medio de este caos Don Corleone se dio cuenta de que los periódicos y los políticos utilizaban aquellas luchas y matanzas para obtener leyes más rigurosas y métodos más policíacos más duros. Incluso llegó a pensar que la indignación pública podía poner en peligro el sistema democrático cosa que sería fatal para él y otros como él. Su imperio era sólido al menos desde un posto de vista interno. Por ello decidió que lo primero que debía hacer era conseguir la paz entre las diversas facciones de New York y luego hacerla extendible a la nación. Sabía perfectamente que la misión que se había impuesto era muy peligrosa durante un año se dedicó a entrevistarse con serie de jefes de bandas de New York. Lo sondió hábilmente y supo cuáles eran sus aspiraciones. Les propuso esferas de influencia que serían respetadas por todos y también les habló de la creación de un comité de grandes jefes. Pero había demasiadas facciones demasiados intereses opuestos. El acuerdo era imposible. Como otros grandes caudillos y legisladores de la historia don Corleone decidió que la paz sería una quimera hasta que el número de reyes y estados quedara reducido a una cifra más manejable. Había cinco o seis familias demasiado poderosas para ser eliminadas pero el resto como los terroristas de mano negra los usureros independientes los apostadores que operaban sin la protección de las autoridades tendrían que desaparecer y así don Corleone montó lo que podría considerarse una especie de guerra colonial lo que puso todos los recursos de su organización. llevo tres años pacificar a New York pero valió la pena al principio las cosas sentaron mal aspecto un grupo de pistoleros irlandeses a los que el don se había propuesto exterminar estuvieron a punto de echarlo todo a rodar el día en que uno de ellos con valentía suicida atravesó el cordón que protegía al don y le disparó un tiro en el pecho el autor del atentado fue acribillado a balazos de inmediato pero el daño ya estaba hecho no obstante el incidente hizo que Santino Corleone tuviese su oportunidad con su padre fuera de circulación Soni se puso al mando de un grupo su propio régime con el grado de caporégime y como un nuevo Napoleón demostró sus grandes cualidades para la lucha en la ciudad también demostró una extrema crueldad la carencia de la cual había sido el único defecto de don Corleone como conquistador de 1935 a 1937 Soni Corleone adquirió una gran reputación como el ejecutor más cruel que había conocido el mundo de Lampa sin embargo había otro hombre que le supiera en crueldad un hombre que le superaba el terrible Luca Brassi fue Brassi quien se encargó del rezo de los pistoleros irlandeses a quienes eliminó personalmente uno a uno y que sólo quien cuando una de las seis familias más poderosas trató de convencerse querían convertirse en protectora de los independientes asesinó a su jefe de modo de advertencia poco después el don se recobró su herida hizo la paz con aquella familia en 1937 la paz y la armonía reinaban en la ciudad de New York y a excepción claro está de pequeños incidentes y malentendidos que en ocasiones terminaban de formar dramatismo de una forma dramática del mismo modo que los jefes de las ciudades de la antigüedad siempre vigilaban con ansiedad a las tribus bárbaras que merodeaban por las cercanías don Corleone nunca perdía de vista el mundo que rodeaba al suyo propio se fijó en el fulgurante la fulgurante carrera de Hitler y el nacionalismo nacionalsocialismo en la actitud alemana con respecto a Inglaterra en Múnich vio claramente que la guerra era inevitable e intuyó las consecuencias de todo tipo que ello acarrearía su mundo particular sería más inexpugnable que antes aparte de que además se le presentaba la ocasión de convertir en realidad eso que cualquier hombre avispado puede en tiempo de guerra hacerse rico rápidamente don Corleone que ya era rico podría acumular más riqueza aún para ello sin embargo era necesario que en su mundo particular reinará la paz don Corleone llevó su mensaje a través de Estados Unidos conferenció con compatriotas a Los Ángeles San Francisco Cleveland Chicago Philadelphia Miami y Boston en 1939 era el apóstol de la paz del mundo de Lampa y hay que reconocer que alcanzó un éxito extraordinario consiguió llegar a establecer acuerdos que al igual que la constitución de Estados Unidos respetaban por entero la autoridad interna de cada miembro en su estado o ciudad con las más poderosas organizaciones de los bajos fondos del país tales acuerdos se referían solamente a esferas de influencia y tendían únicamente a asegurar la paz en dicho medio fue así como don Corleone logró que tanto el momento de estrayar la segunda gran guerra en 1939 como en la intervención de Estados Unidos en ella en 1941 reinarían la paz y el orden en su mundo había conseguido tenerlo todo dispuesto para recoger la dorada cosecha en igualdad de condiciones con todas las demás industrias de la repentinamente activa y próspera América la familia Corleone intervendría en el suministro ilegal de bonos de comida en los cupones de gasolina etc tenía poder suficiente para conseguir contratos de guerra y adquirir en el mercado negro los materiales necesarios para las firmas del ramo de la confección que carecían de materiales primas materias primas suficientes por no haber obtenido contratos gubernamentales incluso podía lograr que los jóvenes de la organización se libraran de ser movilizados después de todo que tenían que hacer en una guerra extranjera gracias a la ayuda de los médicos que indicaban las drogas que debían tomar los futuros soldados antes de someterse a reconocimiento y también gracias a su facultad para colocar a sus hombres puestos clave dentro de la industria bélica el don podía sentirse satisfecho el mundo era un oasis de paz para todos aquellos que habían jurado lealtad a su persona mientras para otros muchos que creían en la ley y el orden era un infierno donde se moría como una rata lo único que le disgustaba era que su hijo menor Michael se hubiera negado a recibir ayuda y hubiera insistido en alistarse como voluntario en la marina al igual que hicieron algunos de los miembros más jóvenes de la organización ante el asombro del don uno de ellos tratando de explicar a su caporégime el motivo de su decisión dijo este país se ha portado bien conmigo cuando el don se enteró de esa razón le expetó al caporégime también yo me he portado bien con él quienes lo habían traicionado alistándose en el ejército lo habrían pasado muy mal si no hubiese sido porque al perdonar a su hijo Michael el don se sintió obligado a hacer el propio con ellos a pesar de lo deprolable que consideraba su conducta una vez terminada la guerra don Corleone comprendió que nuevamente tendría que cambiar sus métodos para adaptarse en parte al sistema imperante en el mundo exterior y creía que sería capaz de hacerlo sin que disminuyeran sus beneficios tenía buenas razones para confiar en su propia experiencia los asuntos de carácter personal lo había años atrás el entonces joven Narizone el pequeño joven Nazorine que era solo un ayudante de panadero que estaba a punto de casarse le había pedido ayuda Nazorine él y su futura esposa una buena chica italiana habían ahorrado dinero y habían pagado la enorme suma de 300 dólares al propietario de una mueblería que les habían recomendado el comerciante le dejó escoger todo lo que quisieron para amuebler el piso un bonito y macizo juego de dormitorio con sus mesitas de noche y sus lámparas el tresillo muy bonito también con su sofá y sus dos budacas y otras cosas Nazorine y su prometida habían disfrutado de veras escogiendo lo que más les gustaba entre una enorme cantidad de muebles el vendedor tomó el dinero que los novios habían ahorrado con mucho esfuerzo y les prometió que esa misma semana les enviaría el periódico al cabo de pocos días sin embargo la mueblería había ido a la bancarrota y los acreedores se habían quedado con todas las existencias entre mano el propietario había desaparecido Nazorine fue a ver a su abogado quien le dijo que nada podía hacerse hasta que los tribunales decidieran y comprendió que para esto para que esto ocurriera podían pasar tres años o más en cuyo caso podrían darse por satisfechos y conseguir recuperar diez centavos por dólar pues el activo del mueblista debía repartirse entre todos los acreedores vidocorleone no daba crédito era posible que la ley permitiera un robo semejante el propietario de la mueblería vivía en una hermosa casa poseía una finca en long island un lujoso automóvil y enviaba a sus hijos a la universidad como era posible que teniendo los 300 dólares no hubiese enviado los muebles al pobre Nazorine vidocorleone no dudaba de la palabra de Nazorine pero hizo que Yenco Bandanto a través de los abogados de la Yenco Pura se aseguraba de ello resultó que la historia de Nazorine era completamente cierta el propietario de la mueblería tenía toda su fortuna personal a nombre de su esposa su negocio de muebles era una sociedad de responsabilidad limitada por lo que no se le podía responsabilizar como ente individual su mala fe había sido evidente pero no se trataba de un fracaso aislado eran muchos los comerciantes que cuando les convenía se declaraban en quiebra perjudicando hacia mucha gente legalmente nada podía hacerse por el pobre Nazorine como es natural el asunto no tardó en resolverse don Corleone envió a su consiguen Yenco Pantanto a hablar con el mueblista y este que no tenía un pelo de tonto comprendió enseguida Nazorine tuvo sus muebles esa fue para él todavía joven Vito Corleone una valiosa lección el segundo incidente tuvo repercusiones mucho más amplias en 1939 don Corleone decidió llevar a su familia a vivir fuera de la ciudad como cualquier otro hombre creía que sus hijos asistieran a las mejores escuelas y se relacionaran con compañeros de clases altas además por razones personales deseaba el anonimato que podía procurarle la vida en el extraordinario extra radio donde su reputación no era conocida adquirió la propiedad de Long Beach que tenía entonces cuatro casas de nueva planta y terreno suficiente para construir otras varias Sony estaba formalmente comprometido con Sandra y no tardarían en casarse con lo que una de las casas sería para ellos otra para el don la tercera sería para Jenko Bandando y su familia mientras que la última permanecería por el momento desocupada una semana después de las tres casas fueran ocupadas llegó un camión con tres hombres que dijeron ser inspectores municipales y que debían comprobar el estado del sistema de calefacción uno de los jóvenes guardaespaldas del don los dejó pasar y los acompañó hasta el sótano donde se encontraba la caldera el don su esposa y Sony estaban en el jardín descansando y disfrutando de la brisa marina cuando el guardaespaldas lo llamó don Corleone hizo un gesto de disgusto los tres individuos todos muy corpulentos estaban alrededor de la caldera le habían desmontado y las piezas se hallaban esparcidas por el suelo el jefe de los inspectores un sujeto muy autoritario dijo al don esta caldera está muy mal estado si quiere que se la arreglemos y volvamos a montársela le costará ciento cincuenta dólares solo entonces podremos dar el visto bueno a su sistema de calefacción sacó del bolsillo un papel rojo y añadió ponemos un sello en esta hoja y usted ya no tiene por qué preocuparse el ayuntamiento no volverá a molestarlo el don no encontraba aquello muy divertido desde hacía unos días se sentía aburrido ya que a causa de la mudanza no había podido ocuparse de sus negocios en un inglés con más acento italiano menos de lo que era corriente en él preguntó y si no pago qué ocurriría con mi calefacción se la dejaremos como está desmontada repuso el jefe señalando las piezas desprendidas aguarden ahora les voy a pagar dijo el don humildemente salió al jardín y dijo a sony escucha hay tres hombres trabajando en la caldera de calefacción no sé qué es lo que realmente quieren encárgate del asunto no era una simple broma tenía la intención de convertir a su hijo en su lugar teniente y esa era una de las pruebas por las que tendría que pasar antes de recibir el nombramiento la solución que dio la solución que dio sony el asunto no gustó a su padre fue demasiado directa es decir carente de su gele carente de la sutileza siciliana en cuanto hubo oído la petición del inspector jefe sacó la pistola hizo que los tres hombres pusieron las manos en alto y luego ordenó a algunos de los guardaespaldas de su padre que les dieran de bastonazos y a continuación los obligó a montar de nuevo la caldera y limpiar el sótano finalmente los interrogó y cuando se hubo enterado de que trabajaban en una limpistería de su folk country les pidió el nombre de su patrón y antes de dejarlos marchar les espetó en tono amenazador y que no vuelva a verlos por Long Beach si no quieren pasarla mal a verlos a verlos a verlos